Este tema, un número más, viene mi compadre Yanquis Jovagaone Este tema, un número más, y viene Sonido Yan Bailamos señores, este tema que nos dice, se lo dedico en especial Para la gente que hoy nos acompaña, esta noche de parte, mi compadre, el famoso inmortal Munra Que sigue la huella de Juanito Yamba Yamba ¡Vamos a oírla! ¡Vamos a bailar la Yambao 3000 para recordarlo con sabor! ¡Con sabor, yambero! ¡Árale! Para los traviesos, complacidos, para el Perea, todos los extraños de Juanalán ¡Sico de llamazo! ¡Yambao! ¡Cuacuac! ¡Mar el famoso Yogi, Luchito Zamabosa! ¡Árale! ¡Ese es de cuba y inilia! ¡Toda la vida, Yamba, Yamba! ¡Yambao! ¡Cuacuac! ¡Blanco, mi pan! ¡Blanco, mi rosa! ¡Toda la terna, mi barrio, temerario! ¡Yambao! ¡Ese es de mil novecientos ochenta y siete! ¡Blanle! ¡Esa noche que los que acaban de llegar! ¡Blanero solitario! ¡Chunco Pelón y los ochoces! ¡Blanle! ¡Ese es de Pelechabuario! ¡Maracoquechique! ¡Maracoa, la tensión! ¡Marateco, el nariz! ¡Ese gollo! ¡Caguamito, famoso, gris! ¡Juro temerario! ¡Allá en Nueva York! ¡Esa noche, barrio TM! ¡Aya! ¡Venga los tambores, venga los tambores! ¡Vamos con a los cuanqueros de Corazón, llammero! ¡Negro, vince, franís, saúl, sátiros de Coronaco! ¡Parafibo! ¡Parafibit y Javi, Rossi! ¡Los cinco borros de Coronaco! ¡Cinco llambazos! ¡Yambao, yambao, 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 yambao! ¡Cuac, cuac! Todos los conciertos sonideros TV Todos los confundibles extraños San Mateo Juan Alain Juanito Pan el Pollo Todos los reyes del amor Ya están con los otros hoy ¡Cuac, cuac! Un lápiz impunda Donel no puede servir Pero yo, Juanito si muero Esto debe de seguir Porque nos ha costado crecer Llegar a los temerarios la banda que nunca Va a desaparecer Todo el barrio Tren, Gregor y Cris El oña de un solitario chunco Oso, para toda la coque Como Sogoño, Timón Para la puchica Para Rocky, Peluche, Zani Para el teco, el chese, Chiquet ¡Yambao! ¡Cuac, cuac! Para mi niña, la más guapa Pamela Del palestino Palestino Tente Va a ser beso, prometido El señor Roberto Desde La Torqueña ¡Venga el sabor! Ahí en el cielo que hay una rosa Que cada pecho lo decía A la chica es más hermosa La hermosísima Neki La famosísima Pahoy La pequeñita D Allá en San Mateito, Juan Alejo Toda la chica Sánchez César ¡Andale! ¡Venga el sabor! La historia sigue, la leyenda continúa Hoy contigo, Juanito, los famosos ya La pura chinganería temerada Esos son mis opares de cordilla ¿Te acuerdas, Juanito, cuando llegaba? La pura chinganería temerada La pura chinganería temerada El negro canta su actriz La pura chinganería temerada ¡Venga el sabor! La pura chinganería temerada Para ese perro, babo La chica Sánchez Con el famoso Grifoche Con el Guazón Chimeca Ese bebé Con el manzanas Sin pieco chin Hasta el cielo ese leoncito Lágrimas, escalofríos Toda la cruz verde locos Y su verde matamoros Llamao ¡Cuay, cuay! Todos los hijos en la calle Siempre llamao Raza loca, sualones, Reis y Bois Las barcas, blues, cafetero, raza loca Esos traviesos Todos los espanos son de Zagatepec Raza loca presente Esta noche Allá nos vemos el 3 de enero Con sonido famoso Y en San Mateo, con alarma, raza loca Micheladas, el cachorro Chamacos, el satanés Todos los 666 Allá en San Mateo, Sutiama Mañana, tracito de la iglesia Llamao Cuacuac Toda la doble S La banda de popox Ajá Don y Gaby Amor Llambero Franco Quiradores Adián y su marido Viva la independencia Viva la revolución Todos los matitos en suero Son de raza loca San Mateo, Juan Alante Santa María, Zagatepec Con Juanito Bor Llamao Porque soy yo, perro Cuacuac Porque soy yo Ese es mi compadre Borola Zayén, Indianápolis Después de su carnet lechengue Llamao Llamao Cuacuac No somos gallejeros Ni mucho menos pitufos Juanito de la 14 Somos los chelos 13 Casa loca donde quiera que se reconoce La calidad del sonido de ser en México Un sonido totalmente sin balas y sin trompetas Eso ya fue Ese grande, ese gallito, grillo, kilo, coche Para el chacal, richar, concho Y se va ¿Qué? ¿Qué? Tu dinero Cada cuatro Y va Y se va ¿Re? Con su Su Padrote Allí en Guanalén, una vida de un escuadrón, es una vida llena de desmadre y diversión. Cinco de llamazos Juanito Duá, porque no existe la playa. El fano, todo mi barrio es más cabrón, todo el escuadrón no se loca, rinconeros, cafeteros, la loca coronando y la gente en Santa María S.T.T.